Apasionante final del fútbol, nos metemos en el torneo de la primera vez nacional para vivir lo que sucedía el sábado, también el domingo con la victoria de Chacarita finalmente ante Rosario Central, pero en el cancha de Colón de Santa Fe justamente Patronato recibía a River y nos podemos meter en la previa ya de lo que sucedía con las apreciaciones del final del partido. Marcelo había dicho que la pelota parada, ellos dejaban mucho espacio y bueno Gracias a Dios se habrá marcado rápido, después más o menos supimos controlar el partido. Por errores propios se generó un montón de cosas, ha sido de lo psicológico una semana muy difícil para nosotros disfrutamos a la vez ganarle a los punteros y después nos pasó eso, pero estamos todos con Daniel sé que fue un impulso, nunca tuvo mala fe, después enseguida dio a entender que se había equivocado de que no era lo que quería decir, pero bueno, se generó mucho y yo te puedo asegurar que en el fútbol lo más honesto somos los jugadores. Cuando estaba el Chori enfrente, ¿imaginaste que la ponía ahí? River está pasando por una presión increíble y yo pensé que iba a asegurar al medio, por eso me quedé parado. Yo creo que, no sé si falta de puntería porque los tiros fueron al arco, creo que el arquero de ellos fue la figura y sacó un montón de tiros que prácticamente eran goles, pero bueno, hay partido que sea así hay que mirar para adelante y nos queda una semana para dejar todo lo que tenemos.